Toda la verdad creías que no iba a extrañarte Si todos los días no más que pensarte Pero tú estás tan lejos, dime qué puedo hacer yo Si no te encuentras en redes, mi celular te harás no ¿Será que el destino estará de nuestro lado? Incontables las noches que yo te he llorado Pero tú no puedes ver eso, no es mi transformación Y ese cuento que invento, que sin mí tú estás mejor Aún tengo un único que tú me regalaste Y la carta que hiciste la clase de arte No sé qué estarás haciendo, me dicen que estás mejor Yo no imagino tus besos, me hace falta tu calor Para mí es claro que no puedes olvidarme Y yo tampoco puedo por más que yo lo trate Perdona si no fue a buscarte Que ella y dijeron no Sé que te extendían el tiempo Ya nos vemos en marzo Dos veces pregunté por ti a tu madre Me agradeció pero me pidió superarte Dijo que estaba agradecida por todo lo que hice por ti Y que en tan poquito el tiempo, ¿y qué te hice tan feliz? Ahora a mí me toca seguir adelante Ya sabes que yo siempre quise estar cantante Te prometí que algún día te escribiría una canción Pues ese día ya llegó, esta te la dedico yo ¡Suscríbete al canal!